El desafío más importante que recorremos es el de la velocidad, la conectividad y el internet de las cosas como parte de la vida cotidiana de los argentinos. Y eso requiere inexorablemente de política regulatoria, pero sobre todo requiere de un Estado facilitando el acceso a los ciudadanos y el acceso a las empresas con esas políticas regulatorias a poder desarrollarse y desarrollar el tendido de red. Al jefe de gabinete, al presidente Elena Com, transmitirles nuestra decisión de que el Parlamento argentino sea receptáculo de todas aquellas normas que permitan que las nuevas tecnologías, que la velocidad a la hora de la conectividad, pero sobre todo a las cosas que la inversión y el desarrollo que lleven adelante las empresas tengan un marco normativo que le dé a la Argentina largo plazo y futuro. Gracias. Gracias.